Ábrele que ábrele la puerta, métele que mete el equipaje Y muéstrale todito el hospedaje, pásala que pásala hasta el fondo Bájale que baja la cortina, luego lo mejor, luego lo mejor Cuando viene la propina ¿Qué tal? Pues ya escucharon ustedes la canción que nos comentaba Gloria Que nos la manda Omar, muchas gracias Y con dedicatoria especial y todo, ¿eh? ¿Qué tal? Sí Y bueno, pues como hemos dicho, el Alburcon centra parte de la cultura de México central Y se ha extendido a nivel nacional estando presente tanto en la literatura Como en los productos culturales y diversas obras que retratan esta peculiar modalidad del lenguaje Que hace uso de los errores gramaticales y cacofónicos Para codificar un mensaje que requiere destreza mental Para poder interpretarlo y elaborar una respuesta con el mismo código Sería bueno que aclaráramos que es una cacofonía, Estelita La repetición de una palabra que suena, creo que eso Así es Pero de todas maneras Que suena igual pero que significa diferente No, ese sería un homónimo La cacofonía es un sonido Es un sonido Déjame, ahorita, ahorita se los digo Ok, bueno Este, estamos, mientras Estela busca, les comento que la literatura mexicana es un reflejo de la realidad que se vive Ya sea en una novela o en cuentos Los autores mexicanos escriben sobre la sociedad del país Sus costumbres, sus tradiciones, sus ideologías Sus situaciones que acontecen en el día de a los mexicanos Y sus formas de hablar Y esto obviamente pues incluye el álbur Y vamos a poner un, ¿ya lo tienes? Sí, la cacofonía es un sonido poco agradable que se genera cuando la combinación de distintos componentes de una palabra Carecen de armonía Es decir, que son desagradables al oído Tal como lo explica en la Real Academia Española Es, la palabra en griego quiere decir malsonante Y déjame ver si encuentro un ejemplo Malsonante Sí Ahorita busco un ejemplo Entonces eso es un sonido que se oye mal Déjame ver Vamos a buscar un ejemplo Mientras vamos a escuchar una canción de Vicente Fernández Que es una canción de albures para adultos Así es que vamos a escuchar a ver qué tal Si tienen niños alrededor y los quieren quitar del aire O estar muy cerca, pues ya saben Vamos a ver qué tal, qué tal está esta cancioncita Esta noche voy a verte y te espero hasta que salgas Si quieres me das un beso y si no Me das las gracias Un chaparro muy maldito que tenía por nombre cruz En lugar del pajarito se sacaba el avestruz Yo tenía una bicicleta con un asientito nuevo Y al pegar en la banqueta Que se apachurra un hueso Por las barbas se conocen los cabritos desde lejos Pero más se reconocen por su cara los conejos Cuatro cuartas más abajo de la frente está Gapito Pero no se desafinen porque les meten Me chupa el chente Mi chamaca fue a comprar su botella de vinagre Tropezó con una piedra y se rompió toda su bote La chilera y el chilero se cayeron en un pozo La señora le decía Que chilito tan Que mete un susto Yo brindo y sigo brindando Sentado en este bandillo Que si no mato ese toro que me piquen El anillo Yo tenía una chaparrita que traía Zapatos nuevos Y cuando íbamos al cine me agarraba de los De araña chiste Vámonos pa' la oficina que nos sirvan un tornillo Y después que vuelva a invitar El buen niño ¿Qué tal? Pues esta más que albur está Como lo que serían los hermanos Pinzón Terminando el albur con otra Aquí tengo Aquí, espérenme Ejemplo de cacofonías Por ejemplo Carlos y Carmen Cata canta en catacumbas Chanchas y chicles Cholo y chela Chompiras, cholos y chundos Esos son cacofonías Repetición de palabras Que se oyen mal Pero que suenan Este, que se usan mucho en los albures Bueno Cucu y cuca Los denominados intelectuales Promueven el albur Y lo defienden Fíjese No es algo Que no se defienda en México Tal es el caso Como ya comentamos Al principio De Carlos Monsiváis De Mejía Prieto De José Agustín Y de Emilio Pacheco Todos ellos tratan el albur De una manera narrativa En su literatura Pero nunca lo definen Ni dan explicaciones Sobre su origen Carlos Monsiváis Consideró el albur Como una de las características Inherentes De la cultura popular De Feña Y del país Octavio Paz No se rehusó a hablar del tema Y definió al albur Como un combate verbal Hecho de alusiones Obscenas Y de doble sentido También lo habíamos mencionado Al principio Así es que Y ahorita que decíamos De cacofonías Precisamente José Agustín Tiene una novela Que el puro título Es cacofonía Y se llama Chin Chin El teporocho Ah sí es cierto Esa es una cacofonía Y claro Octavio Paz No iba Como que él Se sentía En otro nivel ¿No? Pero Pero no se negó Tampoco a hablar de eso No Carlos Monsivay Era cronista de la ciudad Y José Agustín Era un Un defeño De hueso colorado Así es Entonces En un artículo Publicado El 7 de mayo De 1984 En la revista Proceso Y titulado Albures y Autoalbures La vida es un camote Agarre su derecha El escritor y periodista Fallecido Carlos Monsivay Dibujó Con su atinada Perspicacia Y humó Las aportaciones Del famoso libro De este Que estamos hablando La vida es un camote Agarre su derecha La vida es un camote Y luego En el 1958 Sí A Jiménez Pública Picardia Mexicana Que también Vamos a leer un fragmento Que se consigna ahí En este libro Y les voy a decir Este se Cuando se publicó Picardia Mexicana Cuyas interminables ediciones Enmarcadas por toda suerte De recomendaciones Ratificaron las ventajas De darle formas Estables Al dinámico Ingenio popular Al ataque Los generales japoneses Yanomi Loto Que es Yo quiero Tu chico Y yo taco Tu hijito Voy a repetirlo Yanomilotoques Loquero tu chico Y yo te hago tu hijito El propio don Alfonso Reyes Apoyó el Ebro de Jiménez Todos los mexicanos Hemos soñado En cierto momento Escribir un libro Como este Y aún dimos Los primeros pasos Hacia esta meta Eso es lo que Comentaban sobre este Ya no Sobre este Ya no me lo toques Ya no me lo toques Ya no me lo toques Yo quiero tu chico Yo te hago tu hijito Bueno Y uno en reuniones O en la calle Empezó a oír Sin variaciones Los graciosísimos Albures registrados En Picardía Mexicana Y en el otro libro Que se llamó Nueva Picardía Mexicana Y aquí dicen No es lo Y aquí están Las cacofonías No es lo mismo La papaya Tapatía Que tía Tápate la papaya O que tápame la papaya Tía ¿No? O tápame la papaya Tía Muy posiblemente No embalde El prestigio De la tradición En sociedades Que le rinden El tributo De su veneración Alternada El trabajo Del arquitecto Jiménez Fue tan minucioso Que incluyó Las combinaciones Albureras Más perfectas Repetirlas Fue un homenaje Cultural Y elaborar Nuevas Una audacia ¿Para qué esforzarse Si lo recién acuñado Ya no cabría Ninguno de los nichos Del Museo De Jiménez No lo toques Ya más Es el albur Fue tal El éxito De Picardía Mexicana Que los albures No condignados Allí Corrieron El riesgo De parecer Meras vulgaridades Y la memoria Fiel hizo ya Institucionalmente Las voces Del ingenio Popular Picardía Mexicana Es una de las obras Más leídas En el mundo Hispano Parlante Imagínense nada más Con ventas Que superan Los cuatro millones De ejemplares En más de Ciento cincuenta ediciones En el libro Tres mil años de humor Publicado en Barcelona En 1969 Se cita Armando Jiménez Como el humorista Más destacado De Latinoamérica Que tal Bueno Jiménez Nació En 1917 En Piedras Negras Coahuila Estudió arquitectura En el Politécnico Nacional Mira De Ciudad de México Tu compañero Sí compañero Bueno No lo No de mi época Pero sí Conocido como El gallito inglés Fue uno de los más Prolíficos Cronistas De la vida popular De México Picardía mexicana Empezó a gestarse Cuando Armando Jiménez A los 18 años Empezó a constatar La desaparición De cantinas Pulquerías Salones de baile Prostíbolos Y cabarets Y de todos los porcionajes Que llenaron espacios De la vida nacional Con sus libros Quería dejar testimonio De un México Que iba desapareciendo En forma paulatina Y también buscaba Recoger el ingenio Y variedad De la habla popular Mexicana También recopiló El volumen Cancionero mexicano En el que reunió Cuatro mil Composiciones populares Según rememora La agencia Notimex Armando Jiménez Cumplió Y prologó Las poesías De Carlos Rivas Larrauri En el volumen De La Raval Sus crónicas Recogidas En los libros Guías de pecadores Jimeneadas Anecdotario Antros y letras Y cabarets De antes y ahora En la Ciudad de México Fueron publicadas En numerosos Periódicos Y revistas Merece Merece un programa Completo Este hombre Nos leímos la mente Debemos de hacer Un programa De él Jiménez Organizó paseos Por las cantinas Del centro De Ciudad de México Que se amenizaba Con narraciones Sobre la vida cotidiana Hay como no Hice una cosa De esas Y nocturna Que se desarrollaba En calles Bares Cabarets Estos recorridos Le servían Para recuperar El lenguaje popular Se sintió Se sintió Orgulloso De haber Contribuido A derribar Tabúes Y prohibiciones Que dominaron La vida mexicana En especial Durante la segunda Mitad Del siglo XX Gracias a la Creciente liberación De la radio Y televisión El habla popular Se incorporó Al lenguaje cotidiano La primera edición De Picardía Mexicana Compendió De las costumbres Del país Data de 1960 De aquel libro Se desprendieron Otros éxitos Editoriales Como Nueva Picardía Mexicana Dichos y refranes De la Picardía Mexicana Tumba burros De la Picardía Mexicana Y vocabulario Prohibido De la Picardía Mexicana Que se publicaron Con prólogos De autores De la talla De Camilo José Cela De Octavio Paz De Alfonso Reyes De Pablo Neruda Y de Gabriel García Márquez También Es autor Del libro De la Raval Que recoge El lenguaje De Lampa Mexicano En el Cancionero Mexicano Recopiló Cuatro mil Composiciones populares Y fue conocido Como el Rey Del Albur ¿Qué tal? Qué interesante Arquitecto Hubiera sido Buen cuate mío Si yo lo hubiera conocido Las cuatro El Cancionero Mexicano Yo creo que lo El Cancionero Mexicano El Cancionero Mexicano